microsoft le dice no al hardware viejo windows 11 simplemente va a funcionar a partir de nuevos procesadores y con su protocolo de seguridad de pm 2.0 y en este vídeo nos vamos a colocar al día con las nuevas noticias relacionadas con windows 11 para todos aquellos que quieren actualizar de una vez a este sistema operativo y qué es lo que tenemos de nuevo resulta que en el anterior vídeo les comenté cuáles eran los requisitos mínimos para actualizar a windows 11 en este vídeo les voy a mostrar que actualmente microsoft prácticamente se volvió el otro lado de la manzanita mejor dicho para ser más claros resulta que actualmente para actualizar a windows 11 sí o sí usted debe contar con el protocolo tpm 2.0 de lo contrario no va a poder actualizar a windows 11 y lo segundo es que debe contar con los siguientes procesadores en intel a partir de octava generación y en amd a partir de ryzen de segunda generación lo que resume la noticia en que sí o sí para utilizar windows 11 requiere de nuevas tecnologías y de procesadores más recientes anteriormente como les estoy mostrando en este momento los requisitos mínimos el app tpm 1.2 del cual ya tenía preparado un vídeo para mostrarles cómo migrar de un equipo viejo más o menos con procesador de cuarta generación a windows 11 porque esas son las características que tiene mi equipo con el que grabo todos mis vídeos pero desde que se actualizó la página estos requisitos cambiaron y aunque actualmente con la iso que está rondando por internet de windows 11 versión beta podemos modificarla para instalar windows 11 y esto lo demuestran inclusive en este vídeo que están viendo de fondo donde muestran cómo se instaló en este equipo viejito windows 11 saltándose esos parámetros con unas modificaciones en la iso antes de prepararla para la instalación de igual manera les dejaré todo este contenido en la descripción del vídeo para que ustedes la puedan leer y ver más a detalle pero por el momento para que les quede totalmente claro actualmente no tenemos una iso oficial disponible para todos los usuarios a partir del 4 de julio va a llegar la iso para la comunidad de windows insider y a partir de ahí a finales o comienzos de navidades va a llegar la iso para la distribución a todo el público en general en ese momento ya se podrá descargar desde la página oficial para todos aquellos que están ansiosos de probar la iso por su cuenta y hasta que no tengamos esa hizo no sabremos si podremos aplicar las mismas modificaciones que se aplicaron a la iso beta en el vídeo donde les estoy mostrando que lo instalaron en un equipo viejo por otro lado también hay otra opción de migrar a windows 11 por medio de la compatibilidad directa de windows 10 como así si ya está ejecutando windows 10 efectivamente va a poder ejecutar windows 11 simplemente obligando a migrar descargándose la iso dándole clic y actualizando automáticamente pero eso no lo sabemos sino hasta que podamos tener la iso oficial y si el ejecutador o el asistente de dicha aplicación nos permite migrar a windows 11 sin analizar el equipo y tal cual como lo dicen acá en la página el hecho de que su equipo no sea compatible no quiere decir que no funcione simplemente quiere decir que microsoft no lo va a ayudar cuando usted lo necesite así usted tenga una licencia original a qué se refieren con eso que hay muchos equipos que actualmente tienen hardware potente pero no están dentro de la octava generación en adelante y se les puede instalar windows 11 activando ciertos protocolos o modificando la iso así que sólo queda esperar hasta tener un aviso oficial para aplicar ciertas modificaciones y verificar si podemos instalar el sistema operativo en equipos más viejos y sin el protocolo tpm 2.0 por el momento no queda más que decir que actualmente en microsoft nos obligó directamente con la obsolescencia programada a comprar equipos nuevos para poder disfrutar de windows 11 o simplemente seguir utilizando windows 10 hasta el final de su soporte que sería 2025 y posteriormente migrar a otras alternativas como líneos para mantenernos en nuestras actividades cotidianas